¡Pasé tanto, ansia rota! ¡Pasé! Es el ansia. Hola amigos, bienvenidos de nuevo esta vez. Vamos a ver un pedido que me ha llegado el otro día de Planet Ocio. Es un pedido grande, que además incluye un ítem muy especial que voy a enseñaros al final y que no tiene nada que ver con DVDs ni con Blu-rays. Pero es una maravilla, os lo aseguro. Es grande porque hay un montón de pelis de Lauren Films en DVD que han puesto de oferta. No sé de dónde las habrá sacado Javier, pero han metido un montón de pelis antiguas de Lauren. Y a mí era una distribuidora que me gustaba mucho. Como editaban, es una editora del principio del DVD, vamos. Estrenaban en cines y todo, lo que pasa que cerraron. Y era una distribuidora muy artesanal a la hora de editar pelis. Siempre metían contenido extra, aunque fueran pantallas de texto, pero jamás en su vida llegaron a editar una película sin ningún extra. Siempre te venían, aunque fuera el tráiler, fichas, cosas. Y normalmente también incluían dentro un folletito por si te querías hacer una edición con la caja de CD. No sé por qué hacían eso, porque los DVDs iban en caja de DVD. Pero en aquellos tiempos, como no se tenía tampoco muy claro todavía por dónde iba a ir el tema. Pero bueno, eso lo vais a ver. Ya digo que Lauren, junto con Manga Films, que eran a veces un poco chapudas, pero también me gustaban mucho, pues eran, ya digo, dos de las editoras que más me gustaban a mí de los inicios, vamos, de la época dorada del DVD. Bueno, vamos a ir primero con estas pocas que he cogido de aquí, por empezar con algo. Mira, esta es una de las que más ilusión me ha hecho. Es un lanzamiento de Resen, que han empezado a sacar ahora, no sé si fue en septiembre, creo que fue, y son las películas que forman, que se hicieron a partir de la serie True Justice, como era el título en español, Justicia Extrema, de Steven Seagal. Hice una serie de dos temporadas, y a partir de esa serie se fueron haciendo películas para televisión, que salieron en Blu-ray en Estados Unidos, creo, y no sé si en Reino Unido, bueno, salieron en DVD. Se hacían películas de dos capítulos, o sea, con dos capítulos te sacaban una película, creo recordar. Lo que pasa, no sé si van a sacar todas las películas, también las de la segunda temporada, y luego recuerdo que había un par de capítulos, como eran trece capítulos cada temporada, pues había dos capítulos que no se hacían, que no se quedaban fuera, creo. Entonces, no sé, esto me lo tendría que ver y enterarme bien, pero bueno, esta es una de las dos primeras que salieron, Venganza Oscura, y bueno, para mí esto no me lo esperaba ni de broma, verlo editado en Blu-ray a estas alturas, pero Resen ha hecho, pues eso, sus cosas. Y además parece ser una edición, pues eso, con todas las de la ley, porque además viene aquí el logo de Voltage Pictures, que no es una distribuidora española, que yo sepa. Así que bueno, esperemos que el audio esté todo bien y correcto y demás. Pero bueno, ya digo, vienen varios audios, supongo que vendrá la carátula reversible en italiano también, y la verdad que esto es una maravilla. Espero también que saquen pelis que se han quedado en el limbo de Seagull, de estas que se estrenaron solo en La Sexta y en Antena 3, pues se me ocurren ahora, sobre todo la de Ruslan, La Venganza del Asesino, y esa es un peliculón. Espero que esa la saquen, porque es un peliculón. Tiene una de las mejores peleas finales de una peli de Seagull que he visto. Bueno, Maniac Tales, esta es una película de historias, sí, cinco relatos inquietantes, dirigidos por Denis Castro, Enrique García, Quique Mesa, Abdelatif, no, Abdelatif Hidwar, no tengo ni idea, y Rodrigo Sancho. Ya digo, son historias cortas, me parece que de terror, y tenía yo ganas de echarle el guante a esta peli, así que me parece maravilloso que se haya editado. Creo que no lleva extras, y bueno, ahí tenemos que se ha editado en colaboración con Cine and Distribución, primera vez en mi vida que oigo hablar de esta distribuidora. Otra peli, El Enigma, se llama Juggernaut. Esta película la he comprado, es una peli antigua, como veis, porque aparece Anthony Hopkins, aunque algo me dice que no aparece como protagonista, pero bueno, si sale hay que comprarla. También está Richard Harris, y esos otros, ah, bueno, Ian Holm y Omar Sharif, o sea que tiene un reparto muy bueno. Ese es Anthony Hopkins de joven, es increíble. Y bueno, es una peli que va de un trasatlántico, por lo que podemos ver que en algún momento, pues explota, y nada más, no sé, habría que verla. No sé si he llegado a comprarla en DVD, si la tengo en DVD, será una edición de estas chusca de alguna editora extraña de estas que había. Esto es de Lamentol. Hicieron una colección con esta, con esta misma plantilla de carátula, pero de Akira Kurosawa. Sacaron un montón de pelis de Kurosawa, de las antiguas antiguas, y creo que las tengo todas. Y ahora, pues parece ser que van a hacer otra colección con otro director que se llama Kenji Mizoguchi, y en este caso Los Amantes Crucificados. Son pelis que salen a 10 euros. Luego, nada, el menú es una chapuza, que la harán con el paint, y luego, bueno, pues nada, en esta ocasión es una peli que está en formato televisivo, 1.33, idiomas, por lo menos viene doblada, no sé de qué año es la peli, bueno, del 54. Ya os digo que son ediciones muy cutres, y que además vienen grabadas en menos R. O sea, que es que no se puede pedir menos. Más sí, pero menos complicado. Y el caso Goldman, es una película que también ha salido, creo que esta es de las de, os lo digo ahora mismo, porque no, sí, esta es de las de Filmin, del acuerdo que hizo Resen con Filmin, y como veis, pues es una edición sencilla, sin apenas contenido más allá de la película, no, bueno, sí, lleva un tráiler, pero poco más. No aparece por ningún lado el logo de Filmin, pero es una edición del acuerdo que hicieron con Filmin, ahí abajo lo pone, titular de la licencia, comunidad Filmin, esta la tengo aquí también, porque la puso 3 euros, yo creo que valió menos, pone ahí 3 euros, pues yo creo que eran 2, una edición de divisa, lecciones de amor, y la compré un poco, aparte de por el precio también, bueno, pues me llamó la atención el reparto, y bueno, pues yo qué sé, por el precio que tenía, pues por acumular, ¿no? Porque es lo único que me interesa a mí, yo no colecciono, yo acumulo, y esto es lo que hay, no tengo remedio, ni lo busco tampoco, no penséis que yo, pienso que no, eso, nada, yo a lo loco, yo todo lo que, lo peor que pueda hacer, lo hago, y si alguien me echa la bronca, pues nada, lo hago más adrede, me da igual, bueno, tenemos por aquí también, esta edición de Jade, creo que se llame así, no lo sé, es una película, como veis, creo que de terror, no sé ya si es, no, esta debe ser una de una oferta, que puso, y es que no tengo ni idea, de por qué la he comprado, no sé si, porque me llamó la atención, la sinopsis, pero vamos, que no la conozco, la película, no tengo ni idea, me llamó la atención, y supongo que la compré, es una edición de Resen, pero que debe tener ya unos meses, porque está de oferta, vale, más cosas en Blu-ray, France, esta también es, a ver, si no es de Filmin, es de Golem, ah no, pues es de Yoda Films, con Lias y Docs, ahí como en una silla de estas, que ojalá, vamos, ya quisiera yo tener esta silla, y bueno, va de una periodista, que sufrió un accidente, pero no se sabe muy bien, porque tiene pinta, de que está en una zona de guerra, y no sé, bueno, pero es una peli, ya digo, reciente, bueno, esta es una de las pelis, que más ha dado de que hablar, este año, sangre, los labios, Kristen Stewart, Katie O'Brien, y Ed Harris, claro, todos pensamos, que era Kristen Stewart, pensaba que, de hecho, ya tengo dudas, porque claro, no sé si esta de la carátula es Kristen Stewart, pero el caso es que sí, Kristen Stewart aparece bastante mazada en la película, como veis, pero no, la tocha no es Kristen Stewart, es que yo pensaba que sí, la tocha es Katie O'Brien, y es acojonante, va de una culturista, que es ella, Kristen Stewart lleva un gimnasio, pero no es culturista, está mazada, pero no tanto, y bueno, pues se conocen, se lían, y bueno, pues no os cuento nada, pero bueno, la película está muy bien, lo que pasa que el final, yo creo que el final, es un poco ya como de cachondeo, no sé si llegar a decir, que es una película, que se toma en serio a sí misma, porque tengo dudas, no lo sé, bueno, es otra peli editada, en colaboración con Filmin, también aparece por ahí, el logo de Avalon, me parece que es que, porque fueron ellos los que la estrenaron, en cines, y ya digo, la pena es que no lleven ningún extra, pero bueno, por lo menos, le han puesto una caja roja, que queda muy bien, y nada, la película ya digo, si os llama la atención, bastante recomendable, uno de los lanzamientos, que más ilusión me hizo, juego de asesinos, aunque esta salió en DVD, si no recuerdo amar, con Van Damme, y Scott Adkins, que en caja negra, es una edición de Resen, y en esta ocasión, lleva extras, escenas eliminadas, y un trailer, ya digo, que esta edición, creo que es, vamos, creo que esta peli saliera, en DVD, tengo ese recuerdo, ahora mismo, no lo sabría asegurar, al 100%, pero creo que sí, otra de esta colección, de Lamentol, Mizoguchi, colección, cuentos de la luna pálida, ya digo, que son ediciones, bastante cutres, tanto en autoría, como en demás, pero bueno, son películas, que está bien tenerlas, por si acaso, y cuando digo, por si acaso, me refiero a, casi todo lo que estáis pensando, y cuanto peor, penséis mejor, también viene en español, y es una peli, también de los años 50, la otra peli, de Steven Seagal, de esta serie, de True Justice, que es Pasaje Mortal, aunque no tengo ni idea, si están editándolas en orden, pero bueno, no sé por qué viene aquí, con un código de barras nuevo, pegado encima del precinto, pero vale, ya digo, que son películas, hechas a partir de una serie de televisión, así que, pero bueno, que para mí, esto es un regalo, no me notáis muy, muy contento, y demás, porque estoy, cansado, porque son las 2 de la mañana, pero, pero vamos, que os puedo decir, que para mí es un regalo, que se editen estas películas, y creo que el último, Blu-ray sencillo, que tengo es, en este pedido, lo demás es todo DVD, excepto, dos objetos, juegos de carretera, dirigida por Richard Flanking, con Stacy Keach, y Jamie Lee Curtis, es una peli también antigua, no mucho, porque bueno, Jamie Lee Curtis, no es tan antigua tampoco, y nada, es una edición también de Resen, de estas que se pondrían de oferta, y aquí quedó, vale, miento, que daban Blu-ray, los depredadores de la noche, esta también, la pusieron de oferta, a 7 euros, es una peli de Jesús Franco, que no la compré en su día, por lo que fuera, diría, bueno, pues no, tampoco vamos a volvernos locos, pero bueno, de estas pelis, que no las compras, pero luego si las ves de oferta, pues caen, porque tienen buena pinta, en el fondo, en este caso, llevan una entrevista, a Jesús Franco, y a Chish Michum, vale, o sea, que sí que viene, con alguna cosa, bueno, cambiamos de tercio, vamos a ver ahora, todas las películas en DVD, que son muchas, así que no me voy a detener, en exceso, si acaso alguna, la más importante, la abriré, para que podáis ver, el libreto, que lleva dentro, bueno, el folleto, y demás, pero vamos, que ya digo, que no me voy a detener, demasiado, pues esta sería, Mimic 2, es una película, que ya tenía, pero en la edición de Emon, que fue posterior, y creo que tenía, menos extras, la primera, la editó también Lauren, esa sí que la tenía, y la 3, también la tengo, me parece que la 3, ya la sacó Disney, así que, ahora ya puedo decir, que tengo todas, porque la edición buena, de la 2, seguramente sea esta, de Emon, no me fío mucho, la estuve abriendo antes, para ver si traía, y efectivamente traía un flyer, nada, el cartel por un lado, y el listado de capítulos por otro, más cosas que tengo por aquí, bueno, el otro lado de la vida, esta película la compré, dice Oscar del 96, bueno, por el reparto, sobre todo, Billy Bob Thornton, y ya, los demás, bueno, Robert Duvall sale también, y bueno, es que no me pude resistir, a lo mejor, si hubieran sido ediciones, de otra editora, pues no las había comprado, pero como son de Lauren, pues es que me podía la nostalgia, y me encanta tener, ediciones de Lauren, porque esto es, arqueología pura, del DVD, un mundo a su medida, con Sharon Stone, Harry Dianne Stanton, Gillian Anderson, y más gente, también es una edición, bastante simple, trae extras, pero los típicos de siempre, o sea, que tampoco es demasiada cosa, esta estaba desprecintada, porque era de segunda mano, y encima era más cara, que las precintadas, pero bueno, porque os dan 5 euros, pero claro, es que es una película, que tiene muy buena pinta, Wing Commander, esta película, me quiere sonar, que la tenían, en un videoclub, de aquí de Zamora, y cuando cerró, y vendió todo el stock, que tenía, no me pude hacer con ella, y luego es una tontería, porque es un DVD 5, lleva, parece que lleva muchos extras, pero luego, no, la cosa no será para tanto, lleva una caja de estas, que yo creo que no tengo ninguna, que es una caja que, mirad, es que merece la pena, ver lo que incluye, veréis, lo primero, esta caja, es de la marca Cervic, lleva el logo del DVD, grabado a la izquierda, como veis, esto era un papel, que llevaba, sorteaban todos los meses, un lote de 5 películas, en DVD, tenías que rellenar, una especie de encuesta, como veis, que está muy bien, porque son cosas, de aquellos años, ¿no? y se suele adquirir, mensualmente, alguna de estas revistas, DVD, actualidad, home cine, fotogramas, cinemanía, madre mía, estas revistas, ya solo creo que se le existen, una, de todas las que viene ahí, fotogramas, bueno, mítico, esto lo mandabas, y entrabas en el sorteo, nunca llegué a mandarlo, porque nunca llegué a tener, ningún DVD de estos, que incluía el cupón, y luego viene, este folleto, que lleva, unas cuantas páginas, no creáis, los capítulos, unas pequeñas notas, algún que otro, alguna que otra imagen, y después te venía esto, por si querías, meterlo, en una caja de CD, que era la carátula, por detrás, y por delante, y no sé por qué, no sé por qué tenían, esta idea, de que la gente quería, meter los DVDs, en cajas de CDs, pero ellos te incluían esto, por si acaso, te daba por ahí, no sé, un poco extraño, pero bueno, se agradece, y esta es, perdidos en el espacio, que es una peli, que vi en el cine, esta es de Aurum, por cierto, de Lauren, y es una peli, que vi en el cine, y ya no la he vuelto a ver, desde entonces, esto que tenéis aquí, que hay dos estrellitas, pegadas, es porque debajo ponía, que solo estaba en Bose, pero creo que sea mentira, porque después aquí, en los idiomas, pone español e inglés, a ver si era un fallo, de la edición, y luego resulta que, que es verdad, que solo está en versión original, subtitulada, pues me llevo un chasco de la leche, bueno, es otra caja, como la de antes, que lleva un, un díptico aquí, bueno, un este, con los capítulos, y poco más, la voy a probar, porque, ya me fastidiaría, que sea verdad, que solo está en versión original, pero bueno, bueno, otra vez, la sombra del faraón, también, una película ambientada, pues eso, típica película de, de momias, con Jason Scott Lee, no sé si esta llegó a salir, antes que las de la momia, o después, yo creo que esta es anterior, pero vamos, tampoco lo aseguraría, The Skulls, Sociedad Secreta, esta veguería sonar, que la tenía ya, pero, juraría que miré todas, antes de pedirlas, y no, y no la tenía, con, Joshua Jackson, y Paul Walker, que en paz descanse, pues nada, esta película, siempre me ha llamado la atención, y nunca la he visto, así que bueno, aquí estaría, persiguiendo a Amy, me atrevo a decir, esta la tenía, pero era una edición, posterior, no sé si de Emon, y seguramente, sea otro caso, en el que esta, es la edición buena, es una serie, una película, de Kevin Smith, ambientada, en el universo este, de Clerks, con Jay Bob, el silencioso, y estos otros personajes, que creo que también salían, en alguna que otra película, y esta creo que no he llegado a verla, o si la he visto, ya no me acuerdo, porque una vez me vi, me quise ver todas, y no llegué a verla esta, así que un día de estos, me tengo que hacer, todo el universo este, me las tengo que, volver a ver, porque eran muy buenas, sobre todo la de Jay Bob, el silencioso contraatacan, esto es, de una colección, de Ventura Pons, la película se titula, Caricias, mirada la pegatina esta, que dice precio recomendado, 2996, 35 pesetas, de Lala, que no eran poco dinero, pone 18 euros, pero traducido, en realidad, a lo que serían, hoy, 3.000 pesetas, pues yo me atrevo a decir, que serían, 30 euros, por lo menos, o sea, con la inflación, y todo lo que ha habido, ponle que, las 3.000 pesetas, de antes, son los 30, o 40 euros, de ahora, o sea, que no es poco, esta, me costó más cara, pero es que, es que vamos a ver, en esta película, no sé cómo se me ha podido, ir escapando, durante todos estos años, es una película, que tengo que ver, sí o sí, ellos robaron, la picha de Hitler, yo solo espero, que esta película, dé, lo que parece, que quiere dar, porque, porque es que vamos, esto puede ser mítico, ya digo, que no la he visto, pero vamos, me da miedo, y tengo ganas, de verla a la vez, del director, de karate a muerte, en torremolinos, esa también, se me escapó en su día, no sé si se llegó a editar, pero vamos, es una película mítica, del cine cutre español, a ver si, no sé si está editada, ya digo, y es de manga films, por cierto, pero vamos, yo no sé cómo demonios, han podido aparecer, ediciones, unidades precintadas, de esta película, pero me encanta, haber podido conseguir una, la otra cara, del crimen, esta película, me quiere sonar, que estaba en blu-ray, y que de hecho, la debo de tener, pero hay muchas películas, que aun teniéndolas, en blu-ray, sobre todo ediciones de Emo, porque fue la que se hizo, con el catálogo de Miramax, después de que Lauren cerrara, las quiero tener en DVD, en edición de Lauren, porque tienen más extras, casi siempre, y bueno, en este caso, seguramente, haya por ahí, alguna Featured, efectivamente, alguna cosa, algún documental, o algo, que a buen seguro, no vendría, en el blu-ray, así que me parece, que son ediciones hasta mejores, las cuatro plumas, con Heath Ledger, Wes Benzie, y Kate Hudson, poco más que decir, porque no tengo ni idea, de que va la película, la he comprado, totalmente a ciegas, así que nada, si queréis, podéis echarle un vistazo ahí, y poco más, os puedo contar, Hamlet, una historia eterna, con Ethan Hawke, y Kate, no sé quién, es que no veo bien, porque azul pequeño sobre negro, se ve un poco mal, bueno, no sé si tendrá que ver, con el Hamlet, que todos conocemos, si pone que es una adaptación, contemporánea, de la obra clásica, y demás, así que, sí, debe de ser, como una especie, de inversión moderna, plaga final, esto tampoco, tengo ni idea, de que va, no sé si va, de extraterrestres, o de algún virus, pero vamos, con José García, y no sé quién más, hay conocido por ahí, por lo tanto, pues, pues poco más, os puedo decir, también, simplemente, enseñarosla, el balneario, de Battle Creek, esta la he comprado, por Anthony Hopkins, también, no sé qué tal, estará la película, ni si es una peli histórica, o no, histórica no es, pero, no sé en qué, en qué años, estará ambientada, lleva un documental, con el así se hizo, que no sé lo que durará, pero vamos, un título de Anthony Hopkins, siempre es bienvenido, diario de un rebelde, esta, juraría que la tenía, pero resulta que no, y ya no sé si es que la ha sacado Resen en Blu-ray, y esa es la que tengo, pero vamos, que me da igual, que me parece mucho más legítimo, tener la edición de Lauren, como ya os digo, y además, por aquí, bueno, esta no lleva ningún extra en vídeo, por lo que estoy viendo, pero aún así, me parece correcto, conservarla, vale, esta es, no os puedo enseñar la carátula, porque sale un culo al aire, pero es la virgen de la lujuria, con Ariadna Gil, y Juan Diego, también aparece por ahí, así que yo, cuando veo Juan Diego, la tengo que comprar, ya os lo dije en otro vídeo, y ya digo, no os enseño la carátula, pero ahí, en esta imagen del, del menú, la podéis ver, que sale un culo al aire, pues, eso es, por lo que no os enseño la carátula, la buscáis si queréis, U571, esta la sacó Resen, hace poco en Blu-ray, pero, como digo, pues, me gusta más, tener la edición en DVD, que encima, lleva dos discos, lleva uno, con la película normal, que no sé lo que durará, para llevar solo la película, en ese disco, y un segundo disco, ya, con un montonazo de extras, que podéis leer ahí, en esa ficha que tenéis, las películas de submarinos, a mí, la verdad, que me suelen aburrir bastante, pero, en este caso, al ser una edición dos discos, he pensado que sería interesante, por lo menos, echarle un vistazo, y por aquí, tengo también, mucho ruido, y pocas nueces, esta película, es de Kenneth Branagh, es una peli, y más, de los años, no creo que sea, del salvaje o este, sí, debe ser de esas épocas, de todas formas, está basada en una obra de Shakespeare, por lo que veo, cosa que yo, ahora mismo, en este momento de mi vida, desconocía, si lo he sabido alguna vez, se me había olvidado, así que, no me da vergüenza, bueno, otra que tengo por aquí, es Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, con Carl Russell, y Val Kilmer, y además, es de gente, que parece ser, dice, llega la justicia, pues, mejor pinta, no puede tener esta película, desde siempre, la llevo, viendo por ahí, pero, nunca me ha dado, por verla, así que, bueno, por preservar, todo lo que sea, por preservar, colección Ventura Pons, otra más, morir o no, con Sergi López, me llama la atención, esa pegatina que viene ahí, dice, extras, idiomas, catalán, castellano, eso no son extras, pero bueno, críticas, trailer, making of, etcétera, bueno, muy bien, me parece muy bien, todo lo que incluye, y, y ahí podéis verlo, más detenidamente, la tormenta de hielo, con, no sé qué actores, porque no los conozco así, si no me ponen los nombres, eh, pero bueno, me parece correcto, también, tenerla, la he comprado totalmente a ciegas, esta sí que sí, porque las otras, por lo menos alguna, había oído hablar, pero de esta, es que absolutamente nada, el indomable Will Hunting, esta estaba en Blu-ray, pero ya digo, como siempre, pues, la edición de Lauren, para mí tiene más valor, bastante más, con Robin Williams, y Matt Damon, ya sabéis, y es una película, que creo que la he visto, pero ahora mismo, no tengo recuerdo, alguno de ella, esta sí que parece, que trae algún extra más, no, eh, imágenes inéditas, spots, bueno, en vídeo, alguna entrevista, parece que trae, y poco más, muy bien, el paciente inglés, edición especial, eh, esto es, bueno, con Ralph Fins, Juliette Binoche, esta sí que es una peli mítica, y esta sí que también ha salido, en Blu-ray, pero vamos, por dos euros, comprarte la edición especial, en DVD, con dos discos, que a buen seguro, en el Blu-ray, no estarán todos, si es que viene alguno, pues hombre, yo creo que, que está muy bien, ¿no? Eh, Oscura seducción, con Nicole Kidman, también me parece que, bueno, si no hubiera sido Nicole Kidman, a lo mejor no la había comprado, pero, vamos, me parece correcto todo, no sé, bueno, lleva un videoclip, imágenes del rodaje, y demás, así que muy bien, íntimo y personal, con Robert Redford, y Michelle Pfeiffer, esto es un drama romántico, tiene toda la pinta, pero la he comprado, sobre todo, por el reparto, vamos, no suelen gustarme, estas películas, pero vamos, ya por el reparto, ¿no? Secuestro Infernal, eh, otra película que, me suena sobre todo, el cartel, eh, no tanto así, el título, pero bueno, tiene un reparto, bastante, conocido, así que, debe ser un thriller, de, esperemos que de secuestros, porque si no, sería una estafa, y bueno, esa es la edición, otra de Ventura Pons, ya por, por, por completismo, Amigo Amado, el reparto me ha llamado la atención, porque está José María Pou, está Rosa María Sardá, Mario Gás, cuidado, Irene Montalá, y bueno, pues, eh, sí, no sé de qué irá la película, pero bueno, ya por completismo, como digo, lleva un making of, como extra principal, y, eh, tenemos por aquí también, miércoles de ceniza, con Edward Barnes, y Elijah Wood, eh, tampoco sé, bueno, ponen a Elijah Wood ahí, dice, el señor de los anillos, o sea, que esta película, o es posterior, al señor de los anillos, que me extraña, o es que el DVD salió después, que también puede ser, bastante después, supongo, pero, la edición es de 2005, según el depósito legal, así que, no sé, vale, más cosas, esta es Robinson Crusoe, con Pierce Brosnan, eh, lleva una pegatina de no sé qué tienda, no sé, serán restos de, de alguna tienda, y, bueno, esta, esta edición no es de, no es de Lauren, es de Tripiters, no, sí es de Lauren, perdón, es que se me parecía, el diseño del, del menú, al de Tripiters, pero no, es de Lauren, es de Lauren, no sabía que había una versión de Robinson Crusoe, con Pierce Brosnan, Refugio en el Paraíso, esta es una de las que compro a ciegas, del todo, pero a ciegas, pensando que me van a gustar, porque una cosa es comprar a ciegas, y otra, comprar a ciegas, creyendo que te van a gustar, en este caso, he comprado, pensando eso, que me iba, a gustar, claro, otra cosa es que la vea, porque con todo lo que tengo pendiente de ver, yo solo espero que todo esto el día de mañana, pues, me dé un dinero, porque si no, va a ser una pena el día que me cambie el chip, y me haga clic la cabeza, y diga, ¿para qué quieres todo esto, Robert? matar a un rey, con Tim Roth, Olivia Williams, bueno, ahí lo veis, el reparto que tiene, debe ser una peli de corte histórico, así que, poco más, no la conozco esta película, la guerra civil inglesa, así que, bueno, vale, La playa de los galgos, de Mario Camus, buen director, y, bueno, sale Carmelo Gómez, Miguel Ángel Solá, que es un actor muy grande, así que, bueno, pues nada, no sé si, bueno, sí, lleva un making of también, todo muy bien, madre mía, anda que no hay aquí películas, para volverse uno loco, salvajemente tiernos, esta, estuve a punto de no comprarla, pero después leí de que iba, y dije, bueno, venga, va, a ver, qué más da, una más, qué una menos, y ya está, de fuera, no, ya te digo que no sé ni de qué va, ni quiénes son los personajes, los protagonistas, ni nada, así que, ahí lo dejo, y por ir terminando, Soul Deer, esta salió, la editó Resen, la compré en Blu-ray, la he visto, me ha parecido una película, que estaba muy bien, y me hace ilusión, tener la edición original, de Lauren, también, porque seguramente, haya algún extra, bueno, que le eches todos los extras, porque en el Blu-ray, creo que no venía nada, son extras de texto, y de imágenes, no hay nada en vídeo, pero bueno, me hace ilusión, qué queréis que os diga, me gustó la película, cuando la vi, Carne de gallina, una comedia, de quién es, de Javier Macua, no tengo ni idea, de quién es este señor, pero el reparto, me llamó bastante, la atención, Carraele Halde, Nathalie Seseña, Anabel Alonso, que bueno, como actriz, la verdad, que lo hace bastante bien, hay que saber separar, siempre, al personaje, de la persona, lo digo porque, bueno, a esa señora, se le ha ido la olla, bastantes veces, en internet, hace mucho, que no se sabe de ella, por cierto, Making of, claro, como es una peli española, pues lleva Making of, y alguna cosa más, que menos, armada y peligrosa, esta también me llamó, esta es también, de las que compro, a ciegas, pensando que me van a gustar, pero bueno, por cierto, que es la versión de alquiler, precintada, o sea, fijaos hasta donde se llega, a conseguir películas, precintadas, pero de alquiler, es que es, es increíble, es increíble, y la última, es Juego de Confidencias, que esta es una también, joder, todos los personajes, son calvos, esta también, es una de, bueno, menos Pangrier, claro, aunque nunca se sabe, pero es curioso, uno de los tres calvos, parece un tres en raya, así que bueno, muy bien, bueno, tres en punto, mejor dicho, perdón, perdón, vale, es una peli, que es la típica, que también me suena, de haberla visto, muchas veces, la portada, pero no haberme parado, nunca, ni siquiera, a mirar de que va, y en este caso, pues la he comprado, y he dicho, venga va, pues ya está, pues bueno, estas son todas las películas, de Lauren, que he comprado, en Planet Ocio, me quedan dos cosas, me quedan dos cosas, y tengo que sacarlas, una es, la edición coleccionista, de cerrar los ojos, que ha editado recientemente, Avalon, esta película, de Víctor Erice, que a mí se me escapó, no la fui a ver al cine, porque, ¿por qué no fui? Pues porque es una película, muy larga, y no vi el día de ir, no vi el día de decir, venga hoy, y al final, la quitaron, no sé si estuvo, una semana o dos, pero al final, la quitaron, porque debió de ir, mucha gente a verla, y entonces, pues la quitaron, y ya digo, no la vi, no la vi, aparte que a este señor, le he cogido manía, porque hizo una película, que es El Sur, que supuestamente, está ambientada, en Zamora, pero después, es mentira, o sea, se supone que, no lo dicen en ningún momento, pero hay momentos, de la película, que aparecen planos, de la catedral, vamos, un paisaje de Zamora, que eso sí, que lo rodaron aquí, el mítico paisaje, desde el río, de la catedral, y la muralla, entonces, te están dando a entender, que la película, está ambientada en Zamora, porque te hablan, de que va a una ciudad, del norte, y demás, y luego resulta, que cuando graban, en exteriores, en comercios, en la ciudad, eso no es Zamora, no sé dónde leches rodarían, me molestó mucho, en ese sentido, pero bueno, no es mala película, y esta edición, de cerrar los ojos, pues es una edición, que viene, con una slipcase, con la Marai, y un libreto, bastante, bastante extenso, que por cierto, hoy es el día, en el que Avalon, ha sacado la, 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 la reserva, del nuevo universo, no me acuerdo, del director que es, porque es un nombre, muy raro, John Guo, no sé qué, que es el director, del Abre, y, está como era, hasta que se estrenó, hace poco, hombre, bueno, pues se me ha olvidado, es igual, pero vamos, que ya llevan vendidas, la mitad de la, de las ediciones, y lleva, ocho horas la preventa, 127 euros, pues han vendido ya, 500 unidades, de las mil, que van a sacar, una por supuesto, la mía, pero para que luego digan, que no, que el formato físico, que no, en España no se vende, no, no, que va, bueno, ahí podéis ver los contenidos, estén, imágenes descartadas, tres minutos, making of, bastante corto, la banda sonora, media hora, tema principal, bueno, no lleva mucho extra en vídeo, pero bueno, luego lo compensan un poco, con el libreto, la funda es bastante blandurria, hay que tener cuidado, porque es de este cartón, que se aboya con la mirada, así que tendré cuidado, la caja, es una amaray, yo pensaba que era un digipack, no sé por qué, pero no, es una slipcase, con un amaray, cerrar los ojos, y luego por llevar la contraria, por la parte trasera, los abre, o sea, eso tiene que tener un simbolismo acojonante, conociendo a este director, y el libreto, que es lo, lo, seguramente, lo más interesante de la edición, bueno, cuaderno crítico, ojo, no el libreto, cuaderno crítico, lleva una entrevista al director, el nudo borromeo, bueno, vamos, ahí veis lo que lleva, que no se sabe muy bien si son artículos, o qué son, pero bueno, como veis, ya me atrevo a decir, que está muy bien maquetado todo, la justa medida entre texto, y fotografías, y es un libreto, o es bastante largo, unas 65 páginas, así que, y encima huele que alimenta, esta es la edición de cerrar los ojos, que se me escapó, la quise haber comprado en Amazon, cuando estuvo a 20 euros, y al final se me escapó, y la he comprado en planetocio por 18, así que ni tan mal, Robert, dijiste que había un ítem especial, que ibas a enseñar al final, pues sí, tranquilos, que lo voy a enseñar, bueno, todo esto de Lauren Films, pues no sé de dónde habrá sacado en planetocio, todo el stock de estas películas de Lauren, pero el caso es que no fueron solo películas, también sacaron otras cosas, de Lauren, no sé, qué, se ha debido hacer con un palé de stock, de material de Lauren, y la mayoría eran películas en DVD, pero, también, han puesto posters, y para sorpresa y disfrute de mucha gente, esto, esto me parece ya la fricada máxima, que se puede tener, en una colección de cine, ¿qué es esto Robert? ¿qué es? pues es un tráiler, un tráiler de cine, pero no cualquier tráiler, no, es el tráiler, de Pulp Fiction, queridos amigos, el tráiler de Pulp Fiction, metido aquí, en una lata, de las de antes, donde iban metidos los tráilers, el puñetero tráiler, de Pulp Fiction, en versión castellana, no lo voy a sacar, porque lo mismo me lo cargo, pero vamos, que veis aquí, que está el rollo aquí, fíjate, solo el tráiler, lo que ocupa, esto es rollo de película, todo, o sea, esto lo pones en un proyector, de película, y te lo pone, y te sale el tráiler, tal y cual se vio, en las salas de cine, cuando se estrenó la película, esto es una maravilla, tenerlo, yo nunca había tenido ninguno, ni había visto nunca ningún tráiler, tanto que voy al cine, nunca había visto un tráiler como tal, ni sabía cómo iban, ni nada, copia 63, rollo, vamos, tiene por aquí, pues eso, es que esto es un cine, Pulp Fiction, vale, está un poco amarillento, porque esto, claro, tiene sus años, y en la tapadera, que es un recipiente de plástico, pero bastante duro, vienen, pues eso, todos los datos, de esto, vamos, de lo que es el Lauren Films, título, Pulp Fiction, copia 63, no está marcado el formato, cinemascope, demás, bueno, eso será lo que trae, viene ahí las direcciones, de las distintas delegaciones, de Lauren Films, y bueno, pues una maravilla, para mí, es una pieza de colección, muy importante, tener esto, vendió más, o sea, había más trailers, de otras películas, pero para mí, tener un trailer, en mi colección, es algo, pues eso, una, un símbolo, ¿no? y entonces, no quería tener cualquiera, así que, pedí este, el de Pulp Fiction, que, me parece, pues eso, una de mis películas favoritas, así que, estoy muy contento, de tener el trailer, que no voy a poderlo, reproducir jamás, porque no tengo proyector, ni creo que lo llegue a tener, nunca uno, se me olvidó, que debajo del rollo, de la película, viene también, el certificado, del ministerio de cultura, que esto es el culmen, del friquismo, certificado, de calificación, de avance, de película, de largometraje, para el estado español, título, Pulp Fiction, expediente, 1548, barra 94, nacionalidad, Estados Unidos, versión original, bueno, ese será la española, porque era el trailer, para cines, salas comerciales, todos los públicos, me extraña, pero bueno, 19 de enero, de 1995, el sello, del ministerio, de cultura, la firma, del director, de Lauren, y la jefa, de la sección, que supongo, que fue la que calificó, el trailer, por edades, ahora, lo de todos los públicos, me extraña mucho, y bueno, pues ya digo, esto es un tesoro, un pequeño tesoro, para el coleccionista, de formato físico, una barbaridad, dentro de lo que es, no es gran cosa, porque es algo, puramente estético, pero, como pieza de colección, yo creo que merece mucho la pena, y nada más, este es el pedido, de planetocio, y con esto, pues, una hora de vídeo, a lo tonto, así que, espero no haberos aburrido mucho, y, y nos vemos, en el siguiente, vídeo, que suba. que suba.